Atención Zika. El Zika como el dengue, es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes, que también se contrae por relaciones sexuales. Las mujeres embarazadas son una población de riesgo, por eso se recomienda no viajar a zonas de circulación del virus del Zika. A todos los viajeros se recomienda evitar picaduras de mosquitos con el uso de repelentes y el uso de preservativos si se tienen relaciones sexuales. Ante cualquier duda, a tu regreso, consulta con tu médico. Municipalidad de Rosario.